La ciudadanía torreonense ha respondido a las diferentes convocatorias deportivas en las diferentes disciplinas que maneja el Instituto Municipal del Deporte. En esta Administración Municipal de Torreón, la atención diaria ha aumentado hasta más de 9.000 personas en los diferentes centros y clubes deportivos. El director del Instituto, Héctor Gaitán McGregor, informó que en conjunto con las convocatorias a torneos municipales, se trabaja con el programa Techumbres, donde participan alrededor de 25 canchas con clases de box y baile, que cada año tienen su evento masivo para demostrar el avance que se está realizando en este programa. El coach Héctor Gaitán, externó que aunque ya se ha trabajado en la creación de nuevos espacios deportivos, queda mucho por hacer para lograr llevarles a todos los espacios de Torreón áreas dignas para practicar una actividad física que beneficie la salud. En nuestras unidades deportivas, por decir las albercas, no hay a veces inscripciones, porque ya estamos saturados y abrimos otros horarios, pero hay deportes como el cachivol, que son prácticamente puros adultos, y muchos jubilados, pues ellos entrenan por la mañana, entonces nuestros gimnasios están desocupados, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vienen muchos eventos, viene la carrera 5K este domingo, de la Constitución, que es una carrera que se cumple 51 años de estar organizando este evento, y bueno, después de esto viene un evento que hacemos de voleibol también de nuestra liga, ahí en Plaza Mayor, que el año pasado trazamos 18 canchas de voleibol y estuvimos jugando al mismo tiempo en las 18 canchas. Informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Ileana Mesta, para Tiempo.TV.